La charla se titula Hanar entre los feminismos, desencuentros y encuentros en tiempos sombríos. La idea será hacer un recorrido por estos diálogos y recepciones del pensamiento arentiano desde las corrientes feministas, partiendo de los primeros desencuentros hasta la actualidad, en donde prevalece un reconocimiento de Hanaren como una pensadora imprescindible para pensar la filosofía y la teoría feminista. Espero que puedan sumarse y podamos dialogar sobre estas cuestiones el miércoles. Muchas gracias. Bien, entonces comenzamos con esta nueva edición del ciclo de conferencias y debates CIEFI, esta vez a cargo de Anabella Dipego y la conferencia Hanaren y los feminismos, desencuentros y encuentros en tiempos sombríos. Les agradecemos muchísimo la participación. Creo que no hace falta, pero voy a presentar a Anabella. Anabella es licenciada y profesora en filosofía, magíster en ciencias sociales y doctora en filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Actualmente es investigadora en CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones en Filosofía, del IDICS, y también es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Filosofía Contemporánea. Y dentro de su extenso recorrido, podemos destacar sus estancias de investigación en Alemania, España, y la publicación de sus dos libros, La Modernidad en Cuestión y Política y Filosofía en Hanaren, que son resultado de sus trabajos de maestría y doctorado. La propuesta es que Anabella avance con su conferencia y una vez que ella termina, tendremos un tiempo para preguntas, comentarios, devoluciones y demás. Pueden intervenir, si quieren, directamente en la oralidad, o pueden dejar planteada su pregunta o su comentario por escrito, y yo lo leo e intento organizar esa conversación. Les agradecemos muchísimo de nuevo la participación, y Anabella, cuando quieras, comenzamos. Bueno, también quiero empezar agradeciendo al CIEFI en general, digamos a Cristina y a la Comisión Directiva por la invitación a participar del ciclo de conferencias, a Leo, a Livio, por la organización específica de todo lo que sabemos que hay detrás, para que podamos estar todos y todas hoy acá, y especialmente a Noelia Gómez, a Noe, por el acompañamiento, el sostén en estos meses, y especialmente por la inspiración y el impulso para llevar a cabo estas reflexiones. Bueno, quisiera empezar con el título de la presentación, Hannah Arendt y los feminismos, desencuentros y encuentros en tiempos sombríos. Cuando escribí el título sabía que quedaba mejor encuentros y desencuentros, pero estaba pensando en realidad en el derrotero histórico, y en esta reconstrucción, digamos, vamos a empezar por el comienzo de esta relación problemática, por decirlo de alguna manera, entre Hannah Arendt y los feminismos, comienzan por esta etapa de desencuentros. Tal vez como aclaración, antes de adentrarnos en, primero, como un esquema, un recorrido de las recepciones, lecturas de Arendt por parte del feminismo, quisiera decir que Arendt no era una pensadora feminista, que la cuestión de las mujeres no ocupa un lugar relevante en su producción, digamos, encontramos una reseña que escribió en 1933 sobre un libro que se denomina Acerca de la emancipación de la mujer, y después en su obra publicada no encontramos ninguna referencia, y sí encontramos en su biografía, en su correspondencia, diversas manifestaciones, por decirlo de alguna manera, en donde manifiesta, digamos, que ciertas, por lo menos, digamos que no le interesa esta cuestión en particular. Y a veces incluso manifestaciones de cierta, de carácter muy conflictivo respecto al papel de la mujer. Al respecto, si quieren ver, hay una entrevista que es como un fenómeno, porque tiene muchísimas vistas, de 1964, con Günter Gauss, y ahí le preguntan específicamente por el tema de la emancipación de las mujeres, y bueno, contesta de una manera bastante controvertida, pero básicamente diciendo que para ella nunca fue un problema. Así que la primera advertencia es esta, no, Arendt no es una pensadora feminista, y sin embargo, es, digamos, una de las pensadoras políticas y de las filósofas principales del siglo XX, y desde muy temprano se comenzó a leer en los círculos feministas su obra, y ahora sí empiezo por estos primeros, digamos, desencuentros que tienen que ver con la recepción, voy a ser muy breve, porque esto es lo más conocido, digamos, la recepción hacia fines de la década del 60 y comienzos del 70, esta es una primera etapa, donde se advierte esto, incluso el... Libio, me está silenciando cuando silenciás a todos. Ahí está. Bueno. El anti, incluso se caracteriza el antifeminismo de Arendt, ahí tenemos las lecturas que Adrián Ritz y, por ejemplo, Mary O'Brien hacen de Arendt, y sobre todo de una obra, que esto es importante, que es la condición humana. En esa obra, digamos, en los primeros capítulos, Arendt retoma y hace una reconstrucción de la distinción entre lo público y lo privado, basándose en la experiencia de la polis griega. Y desde estas lecturas, esto no sería solo una reconstrucción histórica, lo que Arendt está haciendo, sino también tiene una dimensión normativa, con lo que Arendt estaría, de alguna manera, reafirmando que hay espacios públicos, hay un espacio público con determinadas, por decirlo de alguna manera, actividades que le son propias, y temas o problemáticas que le son propias, y habría un espacio privado con determinadas actividades y problemáticas que le son propias. Tiene una concepción sustantiva, que de alguna manera, piensa lo privado vinculado a la actividad de la labor, es decir, de la reproducción de la vida, y las mujeres, según esta interpretación, quedarían relegadas a ese espacio. Por lo tanto, concluyen con aseveraciones muy fuertes, o sea, Arendt no es una de las nuestras, incluso Adrián Rich dice que en Arendt nos encontramos con la tragedia de una mente femenina nutrida en ideologías masculinas. Hay una segunda etapa en la recepción de Arendt, que comienza a fines de la década de los 80 y comienzo de los 90, y donde justamente se pone en discusión esta interpretación dicotómica entre lo público y sustantiva entre lo público y lo privado. Ahí encontramos muchas, digamos, filósofas y pensadoras feministas de renombre, me voy a centrar en algunas, pero para que tengamos el panorama de en quién estoy pensando, estarían François Collin, Sheila Benjavi, Nancy Fraser, Julia Cristeva, entre otras. Me interesa particularmente la relectura que hace Nancy Fraser de esta distinción entre lo privado y lo público, y sobre todo la manera en que se entiende lo público en la concepción de Arendt. Con dos pilares que quisiera destacar. Que todos los abordajes, digamos, sobre lo público implican una dimensión empírica que remite a la revisión histórica de los espacios públicos. En esto ha sido muy importante la tarea de las feministas. Que es una crítica de los espacios públicos dominantes, pero también un señalamiento, una indagación, una exploración de otros públicos, espacios públicos subalternos. Acá ha sido fundamental la perspectiva de Fraser. Y una dimensión normativa del espacio público. Es decir, también de cómo lo pensamos en términos normativos en función de una profundización de la democracia realmente existente. O sea que estas dos dimensiones van a estar en juegos en la discusión de lo público. Una dimensión empírica, histórica, y una dimensión normativa. Trataré de mostrar, digamos, un poco siguiendo y discutiendo con Fraser y con Benjavid, los aportes de Arendt a estas dos dimensiones del espacio público. Por un lado les decía, de Fraser interesa sobre todo las críticas a las reconstrucciones, y en particular hay un libro muy influyente sobre el espacio público que es de Habermas, un libro ya viejo, pero que es Historia y Crítica de la Opinión Pública, que ha sido objeto de múltiples críticas por parte de las feministas, porque toma la esfera pública burguesa como si fuese la única esfera pública existente. Obviamente lo que señalan las feministas es la esfera pública dominante, pero siempre han existido otros espacios y otras esferas de públicos subalternos y relegados, y justamente la historiografía feminista ha rescatado todos estos diversos espacios. Y acá, la primera en rescatar especialmente un trabajo de Arendt es, de manera más sistemática, digamos, es precisamente Sheila Benjavid recuperando el trabajo de Arendt sobre Rael van Haen y los salones de la época del Romanticismo. ¿En qué sentido es, digamos, imagínense este texto, Arendt lo está escribiendo para su o sea, su tesis de habilitación como profesora universitaria, que nunca llegó a presentar por el ascenso del nazismo, lo está escribiendo alrededor de 1930, lo termina a comienzos de la década del 30 y agrega otros dos capítulos finales en el exilio parisino. Es decir, está escribiendo durante la década del 30 sobre este texto rescatando la figura de Rael van Haen, mujer, judía, y la figura de los salones, como un espacio público determinado, que le interesa señalar Arendt en una aproximación histórica aproximadamente en 1808 comienzan a ser reemplazados estos salones que estaban presididos por mujeres y donde ella se centra específicamente en el salón de Rael por espacios públicos conformados siguiendo el modelo de las sociedades patrióticas secretas. Es decir, claro, de las sociedades patrióticas que surgieron en momentos en que eran secretas porque no estaban permitidas este tipo de asociaciones. Ahora ya no eran secretas, pero guardan una configuración muy similar. Y en esta configuración lo que Arendt destaca es que se busca de alguna manera se excluye, no es que se busca, primero son son asociaciones en alemán este tipo de de sociedad se denomina Tischgesellschaft siguen siendo incluso hasta la actualidad cuando a veces usa la expresión Stammtisch o Tischgesellschaft se sigue utilizando son sociedades en las cuales se juntan varones a veces en lugares públicos generalmente en cervecerías o en bares y en el estatuto de funcionamiento de estas Tischgesellschaft o sea, sociedades de la mesa donde hay una mesa se excluye explícitamente a las mujeres se excluye a los franceses a los filisteos y a los judíos. Entonces este espacio que surge configurado en torno es un espacio público que se configura excluyendo de manera explícita en sus estatutos a todos estos otros públicos y a las mujeres en particular pero además no solo excluyendo sino en confrontación con la lógica del funcionamiento de los salones. Por ejemplo lo que se considera es que los salones tenían cierta expresividad y ahora lo que se busca es hacer una expresividad yo había puesto austera ¿sí? como una expresividad austera o sea que hay un nuevo estilo donde prevalece lo racional lo virtuoso y por supuesto lo viril. Joan Landess ha rescatado si Arendt estudia en este caso los salones a través de la figura de Rael en Alemania Joan Landess ha estudiado el modo que esto se produce en Francia con la revolución francesa en donde los salones también son reemplazados por un espacio público republicano que excluye a las mujeres y a otros sectores subordinados. Así que en esto digamos es importante de alguna manera cómo hay un aporte en este tratamiento y en esta en este tratar de rastrear las distintas lógicas de funcionamiento y de constitución de estos espacios públicos de una forma en torno de los salones que luego tuvo una corta duración y fue reemplazada por otro tipo de interacción que se volvió determinante en la publicidad y en la constitución del espacio público burgués dominante. Así que eso por un lado es interesante del trabajo de Arendt sobre Rael y también es interesante pensar lo público a través de estos espacios históricos concretos porque como les dije las feministas de la segunda ola lo que leen critican fuertemente de Arendt es la condición humana. La condición humana es una obra que podemos denominar teórico filosófica de hecho es la que se denomina como la obra más filosófica de Arendt no es una obra histórica tiene obras históricas Arendt o sea pensemos en este libro de Rael en los orígenes del totalitarismo en sobre la revolución pero esta es obra es eminentemente filosófica conceptual podríamos decirlo podemos señalar que hay un problema cuando se realizan lecturas de esta obra sin ponerla en diálogo con los trabajos y los abordajes históricos de Arendt porque de alguna manera en esta obra teórica parecen surgir distinciones que son estilizadas que resultan dicotómicas o estancas cuando en realidad abordamos los trabajos históricos de Arendt vemos de alguna manera que no hay que pensarlas como dicotomías sino como distinciones fluidas complejas y en movimiento no estancas de manera que este vincular la condición humana con el trabajo sobre Rael pero también con sus estudios sobre la cuestión judía y sobre el totalitarismo nos permite mostrar que en Arendt hay un abordaje del espacio público normativo pero al mismo tipo histórico y que solo en un diálogo o poniendo en relación estas dimensiones es que podemos ver la potencia de la concepción normativa de Arendt y a su vez la importancia de la revisión histórica que puede abrir en este sentido también le debemos a Ben Javid el haber reconocido que en los estudios de Arendt sobre la cuestión judía son una fuente ineludible para estudiar el concepto de lo público del mundo y de la mundanidad pero sin embargo no profundiza en esta dirección Ben Javid y lo que propone en su igual en su lectura que rehabilita digamos por decirlo de alguna manera a Arendt en el marco del pensamiento feminista es una visión en donde predominan dos concepciones en disputa del espacio público para Ben Javid si nos centramos en la condición humana vamos a encontrar una concepción agonista del espacio público agonista y sustantiva vinculado con ciertas temáticas con ciertos procedimientos específicos pero si analizamos sus textos fundamentalmente su análisis del totalitarismo habría un espacio público asociativo y ese es el espacio público que Ben Javid retoma y que ve como fructífero para una problematización o para un abordaje desde una perspectiva feminista lo que yo quisiera señalar es que en lugar de ver estas concepciones de lo público como modelos normativos dicotómicos como dos modelos alternativos es más potente más bien de alguna manera leer la distinción de la condición humana a la luz de los estudios históricos y no pensar que hay visiones dos visiones antagónicas y que tendríamos que elegir una de ellas del espacio público pero asimismo lo que quisiera señalar es por qué es importante esta reconstrucción histórica desde los propios textos de Arendt de la noción de espacio público porque Benhabib en esta en esta idea del espacio público asociativo lo que señala muy atinadamente y además hay frases de Arendt al respecto sobre todo una intervención que un congreso que se hizo sobre su pensamiento y en el que fue invitada como de honor pero accedió a participar en carácter de público digamos se le pregunta por esta distinción entre lo público y lo privado si realmente ella cree que hay temas que por su naturaleza o cuestiones como cuestiones sociales que por su naturaleza son privadas o no pueden ser públicas y Arendt responde de manera contundente responde que lo que sea público en cada momento histórico así como el espacio público concreto en el que se efectivicen esas discusiones es algo que se dirime de manera histórica en cada en cada época y en cada arena pública en particular entonces pone un ejemplo en la Edad Media los espacios públicos podían ser las catedrales que hoy no se nos ocurre pensarlos de ese modo como espacio topológico y el tema a discutir en ese espacio público podía ser el tema de Dios que hoy tampoco se nos ocurre pensarlo como un tema de discusión pública entonces dice Arendt no es que podamos definir de una vez y para siempre qué es lo público lo público es objeto de disputa solamente en la arena política puede establecerse qué sea qué tiene que ser discutido y tratado de manera pública de manera que ahí queda claro digamos que no habría una concepción sustantiva de lo público de la distinción entre lo público y lo privado lo que enfatiza Ben Habib es que lo que caracteriza al ámbito público entonces si no son una serie de temáticas sustantivas determinadas es un modo de relacionarse o podríamos decir los procedimientos básicos a través de los cuales se abordan las cuestiones públicas y estos procedimientos tendrían que ver con la acción con el diálogo con la acción concertada con la igualdad con la isonomía una serie con la visibilización una serie de procedimientos que asegurarían que eso tiene una forma de funcionamiento público podemos estar de acuerdo es muy sugestiva y realmente ha marcado un punto de inflexión esta lectura de Ben Habib pero lo que quisiera agregar es que Arendt no tiene una concepción procedimental del espacio público tiene una concepción material donde las cuestiones históricas culturales desempeñan un papel fundamental y esto solo se puede ver a través de los estudios históricos y fundamentalmente por ejemplo a través del abordaje de la cuestión judía por decirlo solo muy brevemente para señalar es que en esta por ejemplo en el abordaje de su cuestión judía Arendt analiza la constitución del mundo dominante de ese mundo compartido en la época moderna y el papel que tiene la secularización del cristianismo en la constitución de ese mundo compartido y lo que objeta es que de alguna manera hay un proceso de secularización inconclusa del judaísmo y por qué le interesa eso porque justamente como las políticas de asimilación de los judíos se basaron en que los judíos renuncien a toda su peculiar carácter histórico cultural para acceder a ese espacio público supuestamente genérico o a ese mundo compartido e incluso para ser reconocidos como ciudadanos lo que se ve es que esa idea de lo público y del mundo común construido en la modernidad y dominante bajo esta apariencia genérica oculta digamos una concepción del ser humano y de la cultura vinculada con el cristianismo con los varones blancos burgueses aristócratas entonces ahí lo que le interesa es rescatar esta secularización fallida del judaísmo porque cree que hay elementos de la cultura judía que pueden permitirnos pensar el mundo compartido de otra manera y sobre todo la concepción del otro no como un otro en el cual para ser reconocido y como sujeto de derechos tiene que renunciar a todas sus particularidades sino un otro con su historia su especificidad su cultura propia entonces me parece que lo interesante es pensar además de esta idea de un espacio público en el sentido asociativo y por tanto basada en cuestiones procedimentales pensar en la materialidad del espacio público porque en esa materialidad se juega el modo en que vamos a concebir a los otros a las otras a las minorías a las diversas culturas de manera que no es simplemente una noción de espacio público lo que le interesa a Arendt por decirlo de alguna manera ideal o lo está pensando que a veces hay interpretaciones que siguen leyendo en este sentido como una especie de habla bainer de comunidad ideal de habla nada más lejos para Arendt que una comunidad ideal de habla el espacio público se forja en un mundo común y ese mundo es material culturalmente construido con historias con diversidades con grupos en pugna y con conflictos y bueno lo que quería señalar es de qué manera también esta dimensión histórica del espacio público nos permite no sólo criticar ciertas derivas del espacio público sino pensar esta dimensión como constitutiva esta dimensión de la materialidad de la diversidad de las culturas de las minorías de quienes son excluidos podríamos decir mucho más de esta segunda etapa ya les dije hay muchas otras pensadoras por ahora digamos lo voy a dejar por aquí después si quieren las preguntas podemos retomar alguna otra cuestión hay lo que me interesa ahora centrarme en una tercera etapa de la recepción del pensamiento de Arendt esta tercera etapa se daría a partir del año 2000 y si en los 80 y los 90 encontramos estos usos y reapropiaciones del pensamiento arentiano donde se muestra de alguna manera que es una perspectiva productiva para pensar cuestiones políticas y los problemas del feminismo en la década del 2000 lo que se piensa concebir la diferencia yo tomo esta expresión de esperen que ahora quería leerles una lo que se piensa concebir como esto de es que Arendt es una pensadora imprescindible de los debates actuales del feminismo filosófico es imprescindible y no solo incluso dentro a partir del año 2000 podemos encontrar una línea que es denominado feminismo arentiano esta línea del feminismo arentiano la inaugura por decirlo de alguna manera Linda Cerilli con su libro El feminismo y el abismo de la libertad no me voy a detener en ella pero un libro que sin lugar a dudas marcó un momento decisivo en estos vínculos entre Arendt y los feminismos porque además lo que se ha señalado es que este libro permite poner en diálogo por un lado el feminismo postestructuralista interseccional estadounidense con los feminismos continentales y particularmente con el feminismo italiano de la diferencia ¿sí? Entonces a través de Arendt acá se da una especie de diálogo entre corrientes que difícilmente dialogaban también entre esta etapa del 2000 que podemos decir donde Arendt se ha vuelto una referencia imprescindible en los debates feministas por supuesto encontramos a Judith Butler que no solo Arendt es como uno de los pilares de su último libro sino a través de distintos textos y artículos que ha escrito desde hace ya muchos años pero me interesaba particularmente concentrarme de estas voy a nombrar acá a Cerilli a Judith Butler y a Donna Haraway me interesaba centrarme un poquito en Donna Haraway que da una charla en el 2014 donde hace una referencia a Arendt y muchos lo han caracterizado como el encuentro de Haraway con Arendt esta charla que da se encuentra disponible y después en realidad incorpora estas referencias a su último libro del 2016 y que se ha publicado en castellano el año pasado seguir con el problema ¿Cuál es la referencia que hace Haraway tanto en el libro como en esta charla previa? Haraway hace referencia a la importancia de una frase que aparece en tres guineas de Virginia Woolf que es debemos pensar debemos pensar y dice en estos tiempos en estos tiempos es urgente que pensemos el pensar ¿no? por eso la sigue y que pensemos justamente en una forma en que de la forma en que Eichmann era incapaz de pensar es decir cuando Haraway este llamado tenemos que pensar es urgente pensar trae a colación a Arendt y su tesis de la banalidad del mal y su idea de que esta tesis de la banalidad del mal tiene que ver con la incapacidad de Eichmann para pensar quisiera primero hacer algunas consideraciones muy generales sobre la banalidad del mal y después concentrarme porque lo que le interesa a Haraway es si es urgente pensar en qué sentido tenemos que entender el pensar y Haraway está convencida de lo que nos está diciendo es es importante qué pensamos cómo pensamos con quiénes pensamos por lo cual es de destacar que para abordar esta cuestión del pensamiento que es una cuestión central y fundamental de la tradición filosófica desde sus orígenes hasta nuestros días se remita a Arendt y no a algunos de los otros o otros digamos la mayoría son así pensadores consagrados quisiera decir tres precisiones muy cortitas sobre la banalidad del mal en primer lugar que un desplazamiento que produce esta tesis de Arendt es respecto de la forma en que concebimos al mal tradicionalmente vinculado con la transgresión la desobediencia la violación de la norma de la ley de lo establecido justamente lo que va a sostener Arendt es que el mal contemporáneo no se caracteriza por la violación transgresión o la desobediencia sino al contrario se caracteriza por la obediencia ciega entonces acá tenemos un fuerte desplazamiento en cómo se entiende el mal respecto de lo que podemos decir la transgresión de la ley el mal contemporáneo y en particular el caso de Eichmann pero no es solo el problema de Eichmann esto ahora también voy a hacer alguna referencia es la obediencia ciega porque esta obediencia y esto es el segundo comentario que quiero hacer no remite a una condición subjetiva de Eichmann a una particularidad de su modo de ser sino que remite a procesos históricos y sociales vinculados al desarrollo de la época moderna y del mundo contemporáneo en el siglo XX por lo cual se producen subjetividades dóciles entonces Arendt está hablando aquí no de un sujeto en particular sino en todo caso de que Eichmann expresa esta producción de sujetos dóciles que se da a través de una serie de instituciones y de procesos sociales por eso en la condición humana una pieza clave del análisis de Arendt es la idea de normalización la normalización es un proceso social que se lleva a cabo a través de distintas instituciones y de alguna manera justamente esta normalización acompañada y acá vuelve a aparecer el tema de lo público y lo privado de una escisión entre lo público y lo privado por lo cual en virtud de esta escisión el burgués puede sentirse habilitado o en última instancia dice que en el ámbito público no puede más que seguir órdenes u obedecer mientras que preserva supuestamente su integridad en el ámbito privado o sea que hay un proceso de normalización que a su vez se ancla en esta escisión entre lo público y lo privado que permite que los sujetos se sientan desresponsabilizados de las acciones que llevan a cabo en el ámbito público de alguna manera lo que ahora te está señalando es que a diferencia de lo que creía por decirlo un poco provocativamente la política la concepción filosófica política liberal la amenaza al orden político y a lo político no reside en la desobediencia en la insurrección en la disolución del orden civil sino en la obediencia ciega de manera que es la obediencia para Arendt la obediencia está incondicional ciega la que conduce a lo que podríamos denominar un eclipse de lo político no entendido como una dimensión estatal lo político sino como este ámbito de interacción este ámbito plural de interacción conflictivo y donde se disputa y se lucha por los sentidos de lo público y lo político de manera que acá también podemos decir Arendt está pensando que es necesaria hacer una subversión de una frase de Kant que esto también es un poco para la polémica nomás se acuerdan la frase célebre de Kant en que es la ilustración la leo razonad cuanto queráis y cuanto gustéis sobre todo no y sobre todo cuanto gustéis con tal de que obedezcáis Arendt estaría pensando esto es necesario subvertirlo de manera que digamos razonar o pensar cuanto queráis y cuanto gustéis pero sobre todo antes de obedecer ¿sí? y ahora con este con este esta cuestión de Kant quisiera hacer referencia a dos cuestiones volviendo ¿no? a que ahora vamos a tratar de esclarecer a partir de esto ¿cuál sería el vínculo entonces entre el pensamiento o las potencialidades del pensamiento en relación con la banalidad del mal? que es lo que le interesa a Haraway ¿no? le interesa en el sentido dos cuestiones que también como Arendt no está convencida que este problema de la obediencia este problema de lo que ella dice la normalización de un modo de ser ordinario que tiene que ver con 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 esta incapacidad o imposibilidad de pensar no es un problema de Eichmann sino que es un problema por decirlo de alguna manera que forma parte del horizonte de nuestra época un problema social de alguna manera por eso Haraway insiste que es urgente ¿no? es urgente pensar pero tenemos que esclarecer qué quiere decir acá pensar no quiere decir que todos somos estúpidos de hecho Arendt dice Eichmann no es estúpido somos inteligentes dice Haraway pero podemos ser inteligentes podemos perseguir ser eficientes perseguir nuestros fines sin pensar porque no está entendiendo el pensar Haraway siguiendo a Arendt de manera a la manera de un conocimiento determinado ¿sí? del del pensamiento vinculado a un conocimiento científico está entendiendo el pensamiento con cierta capacidad crítica y con cierta capacidad de desnormalizar y desestabilizar lo que es dado hay esta capacidad destructiva del pensamiento crítico-destructiva y no sólo esta característica crítico-destructiva del pensamiento que tiene la posibilidad digamos de desarmar lo establecido desestabilizarlo sino también cómo lo entendemos en relación con el mundo y acá es muy importante esta idea Haraway está está consiguiendo el pensamiento en el mundo y Arendt precisamente cuando termina finaliza la condición humana tiene una crítica a la idea del pensamiento vinculado a la torre de marfil de los filósofos ¿sí? que implica una retirada del mundo donde las condiciones ideales para pensar sería esta torre de marfil aislada y Arendt da una frase ahí tenemos tres puntos en los que disloca o discute con la tradición filosófica dominante del pensamiento termina la condición humana diciendo retomando una frase de Catón que dice nadie está más activo que cuando no hace nadie nada y nadie está menos solo que cuando está consigo mismo con esta frase está discutiendo dos cosas que el pensamiento es actividad no es contemplación es una actividad por eso estamos activos es un movimiento es una actividad inacabada que no produce resultados definitivos por eso de ahí su dimensión crítica y cuando pensamos nadie está menos solo que cuando está consigo mismo no es una actividad solitaria no implica la reclusión en una torre de marfil no implica retirarse del mundo y agrega que a diferencia de lo que solemos creer es mucho más difícil pensar que actuar bajo un régimen tiránico es decir tenemos esta idea tradicional de que los regímenes tiránicos pueden de alguna manera restringir el espacio público pero cada uno en su foro interno puede pensar lo que quiera esto no es el pensamiento para Arendt porque no es que el espacio público o que el pensamiento requiere del espacio público para su difusión o comunicación el pensamiento requiere del espacio público para su despliegue donde no hay espacio público donde no hay mundo compartido tampoco puede haber pensamiento no puede desplegarse el pensamiento ¿sí? entonces ahí me parece importante esta idea de que el pensamiento no implica una retirada del mundo y no solo que no implica que requiere del mundo para poder desplegarse requiere del estar con nosotros de las perspectivas de las discusiones del conflicto y precisamente otra frase que retoma para iniciar el capítulo 7 de su libro de Haraway es una frase ya voy terminando con esto porque me estoy haciendo más de lo que quería de las conferencias sobre la filosofía política de Kant se las leo es un epígrafe con el que empieza el capítulo y luego lo retoma pensar con una mentalidad amplia quiere decir que se entrena la propia imaginación para ir de visita fíjense no hay un retirarse del mundo más bien lo que caracteriza al pensamiento es este ir de visita un movimiento que podemos caracterizar de alejar de aproximación y alejamiento porque el pensamiento se mueve así en ese movimiento permite de alguna manera hacer que lo cercano se vuelva lejano y poder verlo desde otra perspectiva y que lo lejano pueda ser aproximado esa es la particularidad del pensamiento y de un pensamiento que por tanto siempre va a estar movilizado movido por el mundo y quisiera hacer la última referencia a Kant porque es importante acá esta referencia a Kant porque además es una referencia muy crítica pero Arendt basa su concepción podríamos decir del pensamiento crítico en el juicio kantiano por tanto quiero hacer esta referencia muy importante a Kant el pensamiento no se tiene que vincular solamente no se tiene que concebir como una actividad especulativa teórica teórica abstracta eso ya lo hemos visto con todas estas referencias al mundo el pensamiento también tiene que concebirse en relación con una actividad que ha sido mucho menos abordada por la tradición filosófica Arendt va a decir que en realidad el único que la abordó fue Kant que es el juicio la actividad es juzgar podríamos sumarle a Aristóteles y podríamos ahí discutir pero en todo caso para Arendt el único filósofo que la abordó es Kant y por qué es importante el juicio y concebir entonces el pensamiento como un pensamiento juzgante es decir pensar va a ser juzgar un pensamiento juzgante que a la vez tiene esta dimensión crítica de constructiva pero a su vez una dimensión constructiva que se sabe siempre provisoria y esa dimensión constructiva está apoyada en el juicio porque el juicio siempre procede a partir de lo concreto de casos concretos se juzgan casos concretos pero no es que permanece simplemente en la elucidación de este caso concreto el juicio pretende de ahí busca aspira a una generalidad ¿sí? más no una universalidad Arendt es muy cuidadosa y traduce siempre el algemein kantiano como generalidad y no como universalidad y es una pretensión entonces el juicio tiene esta particularidad de siempre tener como objeto lo particular ¿no? entonces este movimiento si pensamos el pensamiento como una actividad complementaria entre el pensar abstracto digamos o un pensar crítico y constructivo y el juicio ahí podemos ver digamos como el pensamiento permanece vinculado a los ejemplos a las situaciones a la historia al momento al mundo es un pensamiento en el mundo y por eso es es esta Arendt la considera la actividad el juicio política una una actividad política fundamental ¿sí? y les decía esta idea de que tiene una dimensión constructiva el pensamiento no solo crítica a través del juicio pero el juicio siempre se sabe provisorio siempre se sabe con una pretensión de generalidad revisable entonces esto es lo que le interesa a Haraway para pensar lo que ella denomina la configuración de mundos que podamos ejercer un pensamiento crítico pero a la vez que no se quede en la crítica que pueda a través del juicio analizar casos concretos historias situaciones luchas conflictos y a partir de eso configurar otros mundos posibles y ahora para cerrar simplemente quiero hacer una referencia a lo de tiempos sombríos que estaba también en el título de la charla los tiempos sombríos para Arendt que lo toma de un poema de Bertolt Brecht tienen que ver con el nazismo pero también tienen que ver con lo que vino después del nazismo de cómo es posible en un mundo que ocurrió lo que ocurrió los campos de concentración y exterminio cómo es posible que sigamos viviendo que sigamos construyendo lazos políticos y que armemos comunidades y que tengamos por tanto un mundo común ese es el problema de los tiempos oscuros no solo el nazismo también cuando pasa el nazismo y podríamos decir nuestros tiempos oscuros y ahí siguiendo a Haraway son tiempos de urgencia esto lo dice así Haraway no de emergencia porque la emergencia es la referencia a una especie de catástrofes que no podemos controlar son tiempos de urgencia tiempos de urgencia porque el horizonte que tenemos y lo que sucede son exterminios multiespecies masivos genocidios pauperizaciones desastres y esto es la urgencia urgencia que nos plantea tanto pensar estas cuestiones pensarlas como como este mismo pensamiento a su vez es una lo que Haraway entiende como una capacidad de responsabilidad de responder a los requerimientos del mundo de responder a estas urgencias ¿no? que esto es lo que no podía hacer Aisman no podía responder a las urgencias de su tiempo a los problemas simplemente los negaba y en esta posibilidad de responder a las urgencias del mundo de responsabilidad que requiere todo un desarrollo de capacidades afectivas capacidades de pensamiento capacidades de modos de vincularse que tenemos que desplegar en estas en esta posibilidad reside o se juega lo que Haraway tematiza como configuración de mundos disputar poder de alguna manera des lo que se dice normalizar desestabilizar estos mundos que tenemos o este mundo que tenemos estos relatos y construir otros mundos configurar otros mundos otros relatos otros lazos y otras prácticas posibles bueno muchas gracias muchas gracias Anabela por la presentación bueno quedamos a disposición para preguntas comentarios que quieran hacer si quieren bueno ya tenemos a Magdalena en primer lugar si quieren de nuevo pueden hacerla por aquí pueden dejar la pregunta por escrito o pueden ir anotándose en el chat y yo voy regulando la palabra así lo hacemos de forma ordenada Magdalena si querés empezar y después seguimos con Daniel bueno ¿se escucha? sí bueno nada ya estaba caminando por las paredes para preguntarte cosas bueno me esclareciste muchas cosas que bueno como ya sabés tenía en el tintero que venía trabajando bueno ya te conté para los que no saben yo vengo trabajando la cuestión del espacio público y privado en relación con el feminismo una de las autoras que trabajo es Arendt no trabajo a Arendt en particular pero sí uno de los capítulos está dedicado a Arendt y bueno también una de las autoras que estaba pensando tocar era Haraway pero la tenía ahí medio todavía en veremos ahora definitivamente va a tener que estar Haraway y bueno después de todas las lecturas que que tengo hechas para mí la cuestión problemática en Arendt no es tanto ya la cuestión de lo público en relación con el feminismo porque bueno creo que tu conferencia totalmente sustenta o sigue dando pruebas o sea de que es posible pensar el espacio público para el feminismo desde Arendt eso para mí es indiscutible el tema es que a mí me parece muy 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 problemática la cuestión de lo privado es sobre todo desde desde el abordaje desde lo que vos planteas de leer la distinción entre público y privado desde abordajes históricos porque si tenemos en cuenta la digamos este que parte de la distinción de la polis griega seguramente igual yo como me perdí tu conferencia anterior del pater familia seguramente me perdí información que me vas a tener que reponer pero también si leemos sobre la revolución donde critica mucho la cuestión social en la política y la cuestión social relacionada muy de cerca con la labor y la crítica del marxismo y la revolución relacionada con lo económico y con la reproducción material de la vida ligado al espacio privado a mí me resulta muy problemático pensar este lo privado en Arendt de una manera desde una perspectiva feminista este porque bueno pienso también en la línea de Haraway que que bueno que lo privado en sí es como es este espacio donde el burgués se siente este libre de pensar lo que quiera es como una decisión propia del del burgués en eso estoy de acuerdo y que también participa en la producción de sujetos dóciles pero bueno cómo cómo pensar ¿no? desde una perspectiva feminista y desde Arendt el espacio de lo privado ¿cómo hacerlo? me sigue me sigue resultando muy problemático el problema de lo privado en Arendt a lo público le puedo encontrar la vuelta incluso bueno me parece no la nombraste pero a mí siempre me pareció muy interesante el artículo de Bonnie Holly la cuestión de la performatividad el texto de Linda Cerilli del cuerpo arentiano es genial o sea me parece que en torno a lo público en Arendt el tema está muy resuelto pero lo público me sigue pareciendo lo privado me sigue pareciendo muy problemático pensarlo desde el feminismo y desde Arendt y en sí la cuestión de lo privado me parece muy problemático pero en Arendt sobre todo me parece problemático porque es una cuestión que desde el feminismo sigue como tensa porque bueno está bien aparecimos en el espacio público y ¿cómo resolvemos el adentro? porque el adentro sigue estando lo privado sigue existiendo no porque hayamos salido a la calle y estemos intentando conquistar el espacio público dejamos de tener una privacidad dejamos de tener una domesticidad y siguen y en esa domesticidad siguen exigiendo relaciones de poder que por más que las hayamos hecho públicas adentro siguen siendo complejas no sé si si me explico y no sé cómo lo vemos desde la teoría Libio ¿te parece por ahí hacer dos o tres leer algunas o abrir y después respondo varias para bueno bueno entonces queda la pregunta también de Daniel para sumar y luego Anabella respondes a las dos juntas dale y no sé si en el chat hay alguna como para ahí voy leyendo sí dale bueno muchísimas gracias excelente la el recorte la conferencia este me pareció muy enriquecedora digamos en lo personal mi pregunta es digamos relativamente corta me interesó mucho esta segunda recepción que aparece con Benjavid de pensar una esfera pública que esté construida de modo histórico digamos no sustantivada que tenga de alguna forma este esta concepción si se quiere más relativa para poder ser concebida relativa a un montón de variables bueno histórico-políticas en términos máximos ahora bien mi pregunta va por otro lado digamos a partir de eso mi pregunta va por otro lado a este desafío en la distinción de la razón pública y privada que introducís con con este desafío a desobedecer el lema kantiano digamos de cómo pensar y cuánto obedecer mi pregunta es bueno si la configuración del espacio público y del pensamiento está situado histórico y políticamente digamos de qué forma o de qué formas crees vos que aparecen las oxigenaciones las digamos las grietas las fisuras para poder pensar lo nuevo para poder desafiar esos contextos oscuros difíciles ahí por ahí va un poco mi inquietud la podría decir con más tiempo de un modo más claro pero más o menos va por ahí bien si te parece la verdad te propongo estas dos a tener ya dos más 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 vale respondo estas dos entonces y después bueno Anabella la mía tiene mucho que ver con lo que dijo Magdalena si quieres la redondeamos las tres perfecto dale yo a diferencia a diferencia de Magdalena yo pienso que el asunto del espacio público y el feminismo y cómo lo digamos lo recupera Benjavid y demás todavía no está resuelto de hecho hay un texto precisamente de Anabella donde ella distingue espacio público espacio político y luego hace unas distinciones en la manera de comprender lo social es que además lo acabo de trabajar con mis alumnas la semana pasada hija está fresquito el texto bueno entonces mi pregunta aunque aquí no mencionó esa distinción lo puedes hacer la aclaración ahorita si mencionaste algo que dices en ese artículo hablaste de el espacio público arentiano diciendo que no es procedimental bien y entonces mi pregunta va por ahí independientemente de mis dudas acerca de si es continente o no la distinción entre un espacio político y un espacio público en Arendt que solo podemos ser un punto yo en otro lugar ¿qué aporta? o sea ¿en qué sentido este énfasis que tú pones tanto en la conferencia como en el texto acerca de que el espacio público arentiano no es procedimental? ¿qué aporta eso? o sea ¿en qué sentido eso ayuda a responder las críticas de la primera generación de feministas o sea de las feministas de los 70 a principios de los 80 que si eran muy duras la verdad contra la concepción arentiana ya bueno ahora sí muchas gracias Magdalena Daniel Maite efectivamente hay cuestiones que no retomé y que me dan pie ahora para retomar y esclarecer alguna de estas cuestiones empiezo por lo de lo público y después voy hacia lo de lo privado yo tal vez hago un énfasis muy grande en esa crítica de lo procedimental pero no creo que no desempeñe un papel lo procedimental es fundamental sí en Arendt pero no es meramente procedimental su concepción del espacio público tal vez así quede digamos más debidamente esclarecido hace referencia a un tipo de interacción específica que tiene que ver con la acción y a la especificidad de lo político digamos con la acción el discurso yo ahí también sería cauta de la forma en que Benjavid cree que Arendt emprende como una especie de domesticación de cierto espacio público agonista a través de la primacía de la palabra por supuesto que la palabra es fundamental en Arendt pero no piensa la palabra en el sentido jabermasiano que por ahí le da esa connotación en su interpretación Benjavid de que eso vaya hacia un entendimiento mutuo una especie de acuerdo eso no está en ningún lado cuando lo leemos en Arendt siempre enfatiza la pluralidad la divergencia y el conflicto entonces por supuesto que la palabra es fundamental por supuesto que los procedimientos definen a que ese espacio sea público porque si ese espacio público resuelve las cuestiones a través de la violencia y de la dominación no es un espacio público para Arendt pero no se puede caracterizar en términos meramente procedimentales y eso me parece que no es una cuestión menor porque habla del papel que desempeña lo material las cuestiones históricas y la cultura en la configuración de esos espacios públicos no son escenarios porque esa cultura va a establecer el modo en que concebimos al otro y si aunque aparezca ese otro como algo diverso pero en realidad encubre que ese otro para poder acceder al espacio público tiene que deshacerse de todas sus singularidades como en el caso de los judíos y la asimilación eso es lo que Arendt no está dispuesta a pensar un espacio público de esa manera y por eso hay que pensarlo histórico y materialmente porque tenemos que ver las distintas formas en que se conciben conciben los otros las distintas prácticas modos de 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 vincularse y de establecer lazos y ahí me parece que es es importante destacar estos elementos incluso para para su crítica al supónganse al Estado-Nación y a la y a cómo constituir mundo común en el sentido también de comunidad política porque hay una crítica al papel de lo nacional pero no porque Arendt cree que entonces esos lazos políticos tengan que ser una especie de patriotismo de la constitución digo no para fraseando Habermas no no Arendt cree que esa comunidad tiene que ser comunidad de pueblos diversos de pluralidades de minorías de etnias de culturas ¿sí? entonces me parece que eso es lo fundamental no pensar que el lazo se constituye en base a elementos procedimentales los elementos procedimentales tienen que estar para que ese espacio sea público pero el lazo el lazo y la forma que constituye la comunidad y el lazo político tienen que ver con cómo concebimos al otro con esta idea de que no son seres genéricos los que entran son mujeres son judíos ¿sí? con las particularidades de asumir las diversidades culturales étnicas religiosas en ese espacio público no relegarlas al espacio privado y de que eso forma parte del espacio público también eso me parece que Naren está muy claro en su reclamo ¿no? de en su reclamo y en su crítica respecto de la asimilación de mostrar esta falsa generalidad entonces digo lo procedimental es un elemento pero no es ni la base del lazo social ni de la constitución de la comunidad política ni de los vínculos del espacio público y además es insuficiente digamos tenemos que pensar esos procedimientos en relación en cómo esos procedimientos se han dado histórica y materialmente no sólo en el espacio público dominante sino también en los espacios públicos subalternos en estos otros espacios públicos que reconstruimos esta idea de de alguna manera el revisionismo histórico sirve también para pensar el potencial normativo del espacio público ese potencial normativo no se piensa en base a idealizaciones a una comunicación ideal ni a una comunidad ideal ahora piensa esa normatividad en base a lo que recupera en su revisión histórica de las luchas y de los espacios públicos concretos materiales e históricos eso me parece fundamental y no son elementos descendidos por eso también criticaba esta lectura de Ben Habib de pensar un espacio asociativo y un espacio público agonista me parece que es más tiene que lo que hay que hacer es vincular esta dimensión histórica material con el análisis de la condición humana que puede que no está en la condición humana pero no está porque es otro recorte otro abordaje y justamente el desafío es poner en diálogo ese texto con todos esos abordajes históricos que es algo que desde la filosofía nos cuesta porque nos es mucho más fácil leer un texto filosófico conceptual y criticarlo que adentrarnos con la historia con la historia con sus conflictos con esta imposibilidad de asir la historia de una manera claramente inteligible la historia tiene idas vueltas requiere digamos un 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 trabajo analítico de otro tipo me parece que ahí Arendt tiene esa 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 complementariedad de miradas si tiene más filosóficas históricas que es sumamente pertinente y relevante para pensar el espacio público no hice referencia efectivamente pero yo creo también que es muy importante distinguir en Arendt y acá paso también en parte la respuesta a Daniel entre espacio público y espacio político porque Arendt reconoce el espacio o sea todo espacio político para Arendt se basa en los procedimientos y en la forma de interacción del espacio público es decir todo espacio político es un espacio público pero no todo espacio público es necesariamente un espacio político la diferencia entre un espacio público y ahora voy a hacer alguna otra salvedad y el político es la institucionalidad el espacio político podemos decir espontaneidad versus institucionalidad el espacio el espacio político es un espacio instituido que tiene determinadas normas y reglas de funcionamiento a través de leyes de instituciones en cambio el espacio público para Arendt es aquel que puede emerger en tanto los hombres concertadamente se dispongan los hombres y las mujeres se dispongan concertadamente a actuar por eso está pensando en realidad cuando nosotros decimos que en Arendt ha habido un declive de lo público leyendo la condición humana yo creo que sería mejor precisarlo lo que claramente está en declive o fue en declive en la época moderna es lo político en tanto marco institucionalmente reconocido para la acción pero lo público ha emergido o sea ha irrumpido supónganse en las revoluciones en las revueltas en las manifestaciones en las rebeliones Arendt por eso estudia supónganse la revolución americana la revolución francesa también los inicios de la revolución rusa las revueltas las revueltas en Europa central el movimiento por los derechos civiles los movimientos estudiantiles todos esos son casos donde se produce esto lo político en un sentido no institucional irrumpe y podríamos decir que incluso ahí habría que distinguir entre el espacio político y obviamente que lo político se da en un espacio político pero también se da en este espacio público espontáneo digamos que tiene que ver con esta autoorganización y también dentro del espacio público tendríamos espacios públicos instituidos que serían los espacios públicos dominantes el espacio público de la publicidad burguesa retratado por Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública lo que le interesa ahora entonces no sería tanto ni el espacio político instituido ni el espacio público instituido sino estos espacios públicos estas acciones espontáneas y concertadas que surgen e irrumpen y obligan a la reconfiguración del espacio público instituido y del espacio político establecido ahí entonces está esta idea del tesoro perdido de las revoluciones es esta irrupción que se produce no hay parar en una pérdida de lo político lo que sucede es que aparece de manera episodica que emerge y no logra digamos fundarse de manera duradera ese sería el desafío pero en cualquier caso lo que sí diría lo político en esta dimensión institucional instituida y esta otra dimensión de lo político como lo que emerge de la autoorganización no es que puedan concebirse como modelos alternativos de lo político en Arendt de nuevo pensando en lo que hace Ben Javier que uno puede decir hay dos concepciones de lo político no lo político es esa tensión justamente si uno piensa que lo político se reduce completamente de lo instituido logra un cierre que clausura toda posibilidad de acción y que la forma extrema sería el totalitarismo pero si uno piensa en la mera irrupción ahí tenemos las revueltas pero que sucede que criticar que eso no pueda pensar en cómo asegurar las condiciones de su propia persistencia entonces siempre lo político es esa tensión entre lo instituido y la reproducción de lo establecido y la posibilidad de interrupción y de reconfiguración de lo establecido es una tensión no es una dicotomía esto es muy importante ahora uno piensa en dicotomías como la filosofía que deben ser superadas no está pensando que esta conflictividad debe ser superada en un estado político pacífico no el conflicto es la dinámica de lo político porque es una tensión entre lo instituido y la organización autoorganización esporádica las irrupciones que reconfiguran y obligan a repensar ese instituido y ahora voy hacia la cuestión de lo privado que había planteado Magdalena bueno yo ahí sí por un lado que abordé algunas cuestiones uno puede leer a partir de la condición humana que Arendt está haciendo como una especie de pueden leer que está caracterizando lo privado y lo público de una manera tal que así lo leyeron en la segunda ola en los casos que he mencionado como una especie también de posición normativa no solo está describiendo cómo funciona lo público y lo privado sino que está proponiendo que ese es el modo en que debe funcionar bueno me parece que esa lectura digamos no es muy potente y no es sostenible a la luz de lo que la propia Arendt dice respecto de la familia que esto justamente lo desarrollé en la conferencia pasada y bueno no lo voy a retomar pero sí creo que se puede hacer una relectura de lo privado a la luz de las críticas que hace a la figura del pater familias y de la familia y de la forma despótica de organización de las familias cuando Arendt lo caracteriza de este modo o sea cómo la familia se organiza a partir de esta idea despótica de una forma de dominación despótica y donde incluso no cesa nunca la posible dominación de las mujeres porque digamos uno puede decir de los hijos varones sí en algún momento se mantipan pero las mujeres no lo está diciendo de manera crítica entonces yo creo que hay en Arendt una potencia para reconstruir de manera crítica el funcionamiento de las relaciones de dominación en el seno de la familia y cómo eso ha configurado el espacio privado no solo en la modernidad sino incluso desde los romanos entonces creo que ahí hay un elemento muy importante para pensar críticamente esa concepción de lo privado ahora después de cómo piensa esos vínculos ahí creo que que eso es la tarea como que que más asume Haraway que tenemos que pensar nosotros otros modos de prácticas de vínculos sí creo que para pensar más constructivamente ese espacio privado no ofrece tantas herramientas pero ya dije en este sentido la posibilidad de desnormalizar desestabilizar eso abre abre a configuraciones distintas de los vínculos y de los lazos incluso en el ámbito privado bien tenemos entonces un conjunto de dos preguntas más Claudio Baygorria si querés empezar ¿cómo? ¿cómo? perdón tenemos un conjunto de dos preguntas más y una tercera pregunta que dejó anotada Julieta Elgarte así que primero le damos la palabra a Claudio sí hola buenas tardes me escuchan sí quería hacer referencia a lo que estaba diciendo de la banalidad del mal de Eisman y su pretendido cantismo porque en el juicio Eisman dijo que él era canteado ¿sí? y bueno en el libro de Arendt de Eisman en Jerusalén bueno Arendt dice bueno Eisman está haciendo una interpretación incorrecta de Kant por supuesto yo también la primera reacción es que no puede ser que Eisman invoque la autoridad de este filósofo alemán de toda forma después leí un texto de Michel Onfray que tiene un libro que se llama El sueño de Eisman precedido por un kantiano entre los nazis y ahí Onfray critica a Hannah Arendt y dice exactamente lo contrario dice que la ética de Kant concuerda perfectamente con los argumentos de Eisman entonces bueno esto me inquieta un poco me hace ruido y quería saber cuál era su posición por supuesto yo me inclino más por Hannah Arendt pero bueno también me parece que es bueno escuchar a Onfray a ver cuál es la postura suya a ver qué piensa usted acerca de alegar ser kantiano para justificar semejante conducta bueno muchas gracias Claudio Fabiana si querés sumar tu pregunta a esta segunda ronda bueno hola a todos gracias Anabella por la conferencia muy bueno todo yo quería preguntarte en relación a lo que comentaste de las recepciones contemporáneas y las recuperaciones por parte de feminismos contemporáneos incluso en corrientes latinoamericanas decoloniales y un comentario o pregunta el año pasado salió en un libro una compilación de feminismos con epistemologías del sur un capítulo de Rita Segato donde ella propone recuperar el concepto de ideología totalitaria de Ana Arendt para leer los procesos de intensificación de domesticación de la violencia contra las mujeres y de las subjetividades feminizadas y de las alteridades en cuanto sexo disidencia pertenencia anticorracial y demás te quería preguntar si estás de acuerdo en que el concepto de ideología de ideología totalitaria de Arendt para pensar el estalinismo y el nazismo es potente para leer lo que Rita Segato llama pedagogía de la crueldad y que nosotros podemos leer en clave de radicalización de la violencia contra contra las mujeres contra los cuerpos y las subjetividades feminizadas y racializadas y también digamos ahí poder leerlo en una clave en un enfoque contemporáneo y más que presente Si querés ahora responder a estas dos y luego leemos el comentario y la pregunta de Julieta Perfecto Bueno empiezo con la pregunta de Claudio específicamente la referencia a Eichmann es a la aplicación a que él procedió aplicando el imperativo categórico kantiano Esa es la referencia que él aduce en sus testimonios en el juicio y Arendt dice bueno por supuesto que el modo en que está reconstruyendo es completamente falaz la idea del imperativo categórico Pero creo que ahí lo que le interesa a Arendt es justamente esta idea de si queremos el papel que Kant desempeña en la cultura alemana o sea es un lugar común es un lugar común una referencia y justamente esta idea de como lugar común es lo que remite a cómo procede en general Eisman y que tiene que ver con esta incapacidad de pensar que es a las frases hechas a las frases hechas a los eslóganes entonces es como Arendt dice no es que no razona porque es un razonamiento lógico hay un razonamiento lógico hay una hilación entre lo que va diciendo por eso esta importancia que Arendt también siguiendo a Kant acá está haciendo esa distinción entre el pensar y el conocer digamos entre la razón y el entendimiento si le interesa esa ella no lo llama de esta manera pero claramente lo advierte en la vida del espíritu que está tomando esta distinción de Kant o sea no se trataría podemos ser sujetos capaces de razocinio de proceder lógico de un proceder si quieren eficiente y aún así ser incapaces de pensar porque el pensamiento no es específicamente esta capacidad del entendimiento de conocer vinculado al conocimiento y a cierta forma de razocinio entonces me parece que en un lugar una cuestión es que Arendt está pensando eso el uso la referencia de Eichmann a Kant es parte de esto de cómo recurre casi de manera mecánica a lugares comunes de la cultura y también manejando un cierto idea del efecto que eso provoca también Arendt analiza las palabras finales de Eichmann por eso dice no es estúpido sabe busca las palabras el efecto que genera justamente a referirse a Kant en un juicio y decir que él procedió de acuerdo al imperativo kantiano entonces me parece que Arendt está ahí pensando también en términos de esta distinción entre el pensamiento y el razocinio dónde escribiría ese tipo de uso de Kant por otra por otra parte lo que quisiera advertir es que la misma relación de Arendt digamos con la obra de Kant tiene cómo decirlo tiene puntos críticos y procede de una manera como en general o sea no es que toma una lectura hace como una apropiación de Kant y esto es importante porque fíjense que Arendt para pensar la política no se remite a la segunda crítica lo hace a la crítica del juicio y en esto hay un movimiento muy importante porque Arendt sí considera que tanto en las dos primeras críticas hay una concepción de lo humano que no le interesa rescatar y que no se puede pensar la contingencia y la pluralidad política desde la perspectiva de las dos primeras críticas y entonces eso también me parece el movimiento que ella hace para pensar la política es recurrir al juicio estético no a los a la ética kantiana digamos y podemos decir hace un movimiento crítico respecto de los textos de filosofía de la historia por eso esa referencia que yo hice a que es la ilustración aparecen también en sus lecciones de filosofía sobre su conferencia sobre la filosofía y política de Kant en el sentido de que ahí en esos textos Kant analiza esto que dice hace una antología del presente como dice Foucault analiza los acontecimientos lo que está sucediendo en su momento y sin embargo ahí hay ciertos elementos que Arendt también quiere desarmar de ese análisis del presente que tienen que ver con su concepción de la filosofía de la historia así que ahí hay un movimiento complejo que Arendt toma algunos elementos de sus textos histórico-políticos pero desarma la concepción de la historia en la que se basan de alguna manera y piensa más bien piensa la política específicamente a partir del juicio entonces yo me inclinaría digamos por la lectura realmente cuando se reconstruye lo que Eichmann dijo no se puede leer como podemos hacer distintas apropiaciones de Kant pero no es una reapropiación ni una lectura es un uso en estos términos de cliché de palabras de buscar un cierto efecto esta idea de la banalidad del mar del mal muestra que el mal no tiene raíces profundas no tiene raíces demoníacos es superficial y así son las palabras de Eichmann superficiales no esconden una elaboración pueden esconder una estrategia pero no una reapropiación de un pensamiento una efectividad un uso trivial un uso banal superficial y cuando uno va viendo todos los estratos que hay muchos accesibles en internet del juicio realmente parece una caracterización más plausible a pensar que está haciendo una lectura y tiene una cierta comprensión de Kant digamos o una discusión en las formas en que se puede entender a Kant bien pero podemos seguir con ese tema pero por ahora y respecto de la pregunta de Fabiana muchas gracias Fabiana estuve mirando esa referencia y la verdad que me quedé pensando bastante porque el uso que dos cuestiones el uso de la noción de ideología en Arendt es bastante particular y tiene algo que ver con con esto que decía antes de la filosofía de la historia de Kant para Arendt cuando habla de ideología podemos decir en términos filosóficos son las filosofías sustantivas de la historia es decir ella dice está contenido en la misma palabra lo que significa una ideología es la lógica de una idea se busca una idea y esa idea se pretende que puede explicar todo el desarrollo histórico pasado presente y futuro entonces piensa que la ideología en el caso de los nazis es justamente el antisemitismo y el papel de los judíos en el desarrollo de esto como factor explicativo clave del pasado del presente y del futuro de que si no hacemos algo va a haber una conspiración judía mundial porque esto también es importante no solo pretende esta ideología explicar todo el pasado pretende explicar también el desenvolvimiento del futuro por eso digo que es exactamente lo que nosotros entendemos como una filosofía teleológica de la historia y de manera más difícil de argumentar o más criticable piensa que opera la ideología en el marxismo no en el marxismo digamos en la unión soviética y en el estalinismo en particular en relación con la noción de clase como la lucha de clase como un factor explicativo de toda la historia pasada presente y futura eso es más controvertido digo ¿no? pero entonces teniendo en cuenta esa referencia específica tal vez uno podría leer pensar pensar que el patriarcado el heteropatriarcado funciona de esa manera así ideológica en el sentido de una clave explicativa pasada presente y futura podría leerse algo en esa clave de una de ciertos factores que explican todo lo que ha sucedido y por qué eso persiste y va a tener un determinado desenvolvimiento futuro pero por otro lado también Arendt tiene un cambio respecto a la ideología precisamente entre los orígenes del totalitarismo y Eichmann porque de alguna manera en los orígenes del totalitarismo ella considera que tiene un papel más relevante la ideología y lo que se advierte con Eichmann de alguna manera ella dice algo así como lo que nos muestra Eichmann es que no es necesario transformar a todos los cómplices los partícipes de una empresa de asesinato en masa en nazis convencidos entonces en realidad es más peligroso porque si uno pensara que fuese necesario este adoctrinamiento ideológico sería una tarea mucho más complicada pero ella ve que hay otros otros mecanismos que tienen que ver con estos mecanismos de normalización que aunque no tienen ese componente digamos en el sentido de un adoctrinamiento ideológico son más efectivos incluso para que se impliquen las personas en empresas de este tipo ¿no? Entonces ahí también estaría como ver el papel de los elementos ideológicos y el papel de de cómo no serían ya estos procesos de normalización una ideología porque una ideología parece algo que se puede usar en uno u otro sentido y estos procesos de normalización son constitutivos de las subjetividades no son una mera herramienta un instrumento entonces ahí habría uno pensar que las formas de dominación combinan sí elementos de este más orden ideológico instrumental pero también con elementos de dominación que penetran en el cuerpo configurándolos por lo cual ya no sería posible separar ahí ¿no? porque hemos sido constituidos de esa manera tiene una dimensión digamos constitutiva de esos procesos sociales así que me parece que haciendo ese juego entre formas podemos decir de dominación externas y formas de dominación interiorizadas se podía repensar el papel de la ideología pero me resultó sumamente complejo cuando lo leí lo anoté creo que es algo que puedo en algún momento seguir ahí pensando un poco más bien si les parece cerramos con la pregunta que te deja Julieta Legarte la leo así ella puede llegar a la respuesta en la grabación Julieta dice gracias Anabella me tengo que ir pero te dejo una pregunta para escuchar luego la grabación totalmente de acuerdo con la tesis de que la obediencia ciega es muchas veces la fuente de la maldad como demostró reiteradamente Milgram con sus experimentos sobre la obediencia también motivados por la necesidad de dar cuenta del nazismo pero pensando en los peligros actuales con los llamados a la desobediencia civil por parte de derechas autoritarias resulta importante marcar límites también a la desobediencia mi pregunta es si desde Arendt o desde tu pensamiento podrías marcar algún límite a la desobediencia pensando en estos casos problemáticos actuales bueno sí bueno el tema de Milgram hay toda una discusión porque efectivamente estos experimentos que realizaron en Estados Unidos también inspirados por lo lo que sucedió en el nazismo consistían en convocar a personas que tenían que aplicar descargas eléctricas a supuestos alumnos cuando respondían de manera incorrecta diciendo que era un experimento científico de una universidad y bueno la mayoría de las personas que no sabían digamos que lo que mostraron los experimentos es que llegaron a aplicar dosis de voltaje mortales o sea obedeciendo el requerimiento de esta autoridad que demandaba que tenía que aplicarlo digamos incluso a veces miraban pero lo aplicaban finalmente y hay toda una discusión respecto de la reducción de la tesis de la banalidad del mal a esas lecturas a través de los experimentos Milgram sobre todo el egovisi y de manera muy atinente señalan que hay una una dimensión pero no es lo único que caracterizaría a Eisman y ahí la respuesta o sea sería esto pensar la banalidad del mal en relación con el caso Eisman y las limitaciones que entonces tendría porque Eisman también tomaba iniciativas y eso la propia ciertas iniciativas pero esas iniciativas que tomaban que son ejemplos que dan justamente tienen que ver con obedecer lo que él consideraba que era lo fundamental que era la voluntad del Führer o sea que ahí habría que ver a quién está desobedeciendo si finalmente no desobedece para obedecer a quien él consideraba que había que obedecer entonces por un lado están las discusiones en relación con el papel de la obediencia ciega en Eisman y el papel de cierta iniciativa que eso me parece que es como algo que remite a los estudios específicos sobre el caso Eisman y por otro lado esta lectura que digo siguiendo yo no la nombré ahora la voy a aprovechar a nombrar a Simona Forti italiana es que proponen tomar esta idea de la banalidad del mal ella dice que no le parece feliz la expresión y habla de normalidad del mal y es una lectura entre Arendt y Foucault de estos procesos de producción de sujetos dóciles analizando los distintos mecanismos que operan especialmente en el siglo XX en la constitución de este tipo de subjetividades así que bueno eso sí el papel de la obediencia y de esta constitución de sujetos dóciles implica de alguna manera ir un poco más allá de Arendt tomando como motivo la tesis de la banalidad del mal más que discutir específicamente si esto se aplica o no al caso Eisman y sí me parece que eso tiene una potencia muy grande para pensar ciertos problemas actuales digamos del funcionamiento político Arendt precisamente respecto de la desobediencia civil tiene un texto también que se denomina a tal punto es crítica de este papel de la obediencia de la obediencia y de la obediencia como forma de suspensión del conflicto porque es eso o sea hay una concepción una tradición liberal que piensa la política como suspensión del conflicto que lo deseable es suspender el conflicto superarlo o suspenderlo entonces Arendt ahí trata de desarmar esas dos cuestiones el papel de la obediencia y de la suspensión del conflicto el conflicto en ese sentido motoriza la política es parte de la dinámica política misma no se puede prescindir y por eso tematiza específicamente y tiene un texto sobre la desobediencia civil claro que está pensando en manifestaciones de la desobediencia civil ella está pensando en los reclamos por los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos o también los movimientos estudiantiles de la década del 60 está pensando cuando escribe ese texto de desobediencia civil está pensando fundamentalmente en esos movimientos ahora Arendt nunca piensa que lo político pueda dirimirse en términos normativos ¿qué quiero decir? la arena política es la arena del conflicto y de los actores políticos nosotros como teóricos no podemos ir a decir qué se puede qué no se debe cómo debe ser es una praxis y en eso sí es muy crítica respecto de pretender regular lo político desde posiciones teóricas externas ¿no? puede haber un pensar con los actores pero la reconfiguración del espacio político siempre se da desde los actores ¿sí? y esto no es solo que ella lo dice o sea cuando vemos el avance del espacio público de los derechos civiles esto no se da por una reforma del Estado en general siempre se da desde las luchas de abajo hacia arriba y en eso por eso es muy crítica también de Kant porque Kant en sus textos y conflictos de las facultades dice que las reformas no pueden darse desde abajo para arriba por eso porque no quieren que lo acusen de que él está incentivando a que se rebelen ¿no? Arendt piensa bueno en realidad el Estado los privilegios políticos y los intereses económicos no van a ceder por propia iniciativa las transformaciones solo pueden ser porque emergen desde la organización de abajo ¿no? y entonces yo lo que diría es no se le ocurriría un criterio que permita establecer normativamente qué desobediencias son buenas y qué malas eso es parte de la conflictividad del espacio público parte de las conflictividades políticas de nuestro presente lo tendremos que dir mira ahí como actores políticos ¿sí? sí podemos tomar posicionamientos organizarnos mostrar otras formas de concebirlo público de concebir la desobediencia otro tipo pero no es algo que lo podríamos digamos dirimir de manera teórica o con algún tipo de criterio o precepto es algo que es parte de la disputa política qué tipos de desobediencias nos van a parecer digamos que queremos promover y a cuáles queremos combatir y con las cuales nos queremos enfrentar y eso es parte de la lucha política y del conflicto político que es irreductible y potencia lo político no lo anula bien muchísimas gracias Ana Vela si no hay ninguna otra pregunta o comentario les agradecemos a todas y a todos por su participación nos acompañan de distintas universidades le agradecemos a Maite Muñoz nos acompaña desde México a Cristina de Gregor y la directora de nuestro centro de investigaciones que también nos acompaña y les invitamos a que y Córdoba también hay las ventajas de la virtualidad al menos le podemos sacar algún provecho a esta situación y les invitamos a que pasen por la página del centro de investigaciones en filosofía porque tenemos un cronograma bastante nutrido de actividades y por supuesto la invitación siempre es abierta y todas y todos son bienvenidas muchísimas gracias muchas gracias gracias a todas gracias Maite de todos quedamos con muchas preguntas ojalá nos podamos encontrar próximamente en algún día la verdad que sí Anavela muchas gracias en nombre de CIEFI de todos los colegas y amigas y amigos que estamos promoviendo esta actividad la verdad una excelente conferencia Anavela me quedé sin internet en la mitad así que te voy a mandar algunos comentarios por escrito ya lo charlaremos muchísimas gracias porque ha sido una conferencia extremadamente generosa pero esperable de los que te conocemos un abrazo grande Anavela Maite que hace mucho que no te veo y a todos los demás colegas que nos acompañan esta noche y los esperamos en las próximas conferencias gracias caro rúzca te saludo porque veo que estás allí hola Betty hermosa Ana muchas gracias ahí está mucha virtual que seguimos en marzo gracias a Maite un beso y y